el centro ocular doctor rincón le cumplió a los pacientes este sábado adelantaron jornada de atención en las instalaciones de la clínica san nicolás los especialistas valoraron cada persona para determinar su estado visual y definir de esa forma si necesitan o no la cirugía los principales problemas refractivos como miopía hipermetropía y astigmatismo son tratados en dicho centro ocular que además cuenta con la más alta tecnología para proteger la salud de quienes entregan en ellos la salud de sus ojos